Música Servicio de Información Pública Lo bueno, lo malo y lo feo Semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 Lo bueno Venezuela logró un acuerdo con la canadiense Crystal X por 1.200 millones de dólares para evitar que la empresa Citgo Petroleum Corporation sea confiscada Gobierno de Venezuela reiteró invitación a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelo Achelet para que visite el país En Estados Unidos, Alejandro Andrade fue sentenciado a 10 años de prisión y un año de supervisión por lavado de dinero en Venezuela Justicia de Estados Unidos condenó a Gabriel Jiménez a tres años de prisión por su vinculación con casos de lavado de dinero y sobornos en Venezuela Buque Hospital USNS Comfort de Estados Unidos brindó atención a 10.393 venezolanos en Colombia La triplista y campeona mundial venezolana Yulimar Rojas ganó el premio Las Américas 2018 por su destacada participación deportiva en su categoría Este premio reconoce a las figuras más importantes del deporte femenino mundial Autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello entregaron la orden UCAB al poeta Rafael Cadenas por su aporte al mundo de las letras El poder de un post de los venezolanos Marco Pérez Nelson Bustamante y Antonio Torrealba ganó tres premios Emmy en las categorías de Mejor Documental Mejor Edición y Mejor Dirección El chocolate venezolano Cricri ha sido incluido entre las 33 golosinas más deliciosas del mundo de acuerdo con el New York Times Lo malo Sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia anula proclamación de Marlon Díaz a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y ordena la proclamación de la estudiante Jessica Bello En la parroquia El Valle antisociales lanzan Granada una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana frente a una cancha de usos múltiples dejando un saldo de cuatro funcionarios heridos Se elevan a 28 los homicidios perpetrados por las Fuerzas de Acciones Especiales Fáez en Huarico Denuncian violación de derechos humanos y tortura contra el líder sindical del ferro minero linoco Rubén González a quien un tribunal militar dictó privativa de libertad luego de ser detenido en una alcabala en la Dirección de Contrainteligencia Militar horas después de haber participado en una manifestación en Caracas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela para exigir mejoras laborales Encuesta en COVID-2018 48% de los hogares del país viven en situación de pobreza y el 94% tiene ingresos insuficientes Las emisoras Frontera 91.9 FM y Periquera 101.7 FM del Estado PURE salen del aire tras robo de equipos de transmisión Canasta Alimentaria del mes de octubre se ubica en 22.000 bolívares soberanos En Venezuela esta semana se realizaron 20 protestas pidiendo mejoras salariales y respeto por las convenciones colectivas 9 por gas y 5 por agua En el pico Humbold quedan apenas 0,2 kilómetros de la corona el último glaciar venezolano Lo feo Tres falsos mensajes El 27 de noviembre desde la cuenta Nelson Runrunes Comunidad se viralizó un tuit en el que se atribuye al periodista Nelson Bocaranda la información que daba cuenta de una supuesta huida de María Gabriela Chávez de Estados Unidos tras el allanamiento de su inmunidad diplomática La información es falsa El propio periodista Nelson Bocaranda desmintió que esta información haya sido difundida por él a través de sus redes sociales y denunció a la cuenta como fraudulenta Un segundo falso mensaje Un video Nicolás Maduro Moro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela El sábado 1 de diciembre se viralizó en las redes sociales un video que difunde parte del discurso de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador nuevo presidente de México en el cual se muestra a diputados del Parlamento Mexicano gritando dictador como protesta a la presencia de Nicolás Maduro en los eventos previstos La información es engañosa En efecto, algunos diputados presentes protestaron gritando dictador y colgando una pancarta que decía Maduro no eres bienvenido durante la mención hecha a manera de agradecimiento general a los dignatarios asistentes por el nuevo presidente mexicano solo que Maduro no se encontraba presente durante la ceremonia Es engañosa porque además de omitir la ausencia de Maduro durante la protesta una buena parte de las ediciones que circularon por las redes daban cuenta de que el Parlamento completo había participado en la iniciativa contra el presidente venezolano cuando en realidad quienes lo hicieron fue fundamentalmente la bancada del partido Acción Nacional PAM Una tercera falsa noticia El 25 de noviembre se viralizó desde la cuenta Arroba Roberto Mayota una información atribuida al diario El Carabo Beño firmada por la periodista Sauli García en la que se informa que el embajador Jesse Chacón habría fallecido durante una operación en Estados Unidos citando como fuente a la cuenta Angie Pérez TV La información es falsa corresponde a un segundo ciclo de propagación de esta nota que ciertamente fue difundida por primera vez en el diario El Carabo Beño el 11 de abril del año 2016 en ella se cita un tuit difundido en aquel momento por Angie Pérez en el que afirmaba que tenía fuentes en el FBI que le informaban que el embajador había fallecido tras una operación de cáncer en Estados Unidos información que en su momento desmintió el propio Jesse Chacón No formes parte de la desinformación Infovacunate Nuestras redes sociales arroba infopublicabzla en Twitter en Telegram servicio de información pública y en Soundcloud infopublicabzla Somos Víctor Amaya y Clavel Rangel para el servicio de información pública Gracias por ver el video